Con estas recomendaciones tratamos de ofrecer unas pautas básicas que puedan ayudar a la organización y desarrollo del trabajo de los centros docentes. Mantén informada de las novedades a toda la comunidad educativa y para ello utiliza todos los medios posibles. Entre los distintos sectores, equipos educativos, departamentos, equipo de orientación y equipo directivo. Esto contribuye a hacer equipo, además de a mejorar los procesos y sus resultados. Infórmate y procura utilizar aplicaciones y plataformas que garanticen la privacidad de los datos y las imágenes de los usuarios. Reflexiona sobre los procedimientos, comunicación, coordinación, atención al alumnado, evaluación, etc. que habéis puesto en marcha. Siempre estamos a tiempo de hacer cambios para mejorarlos. Muchas familias están viviendo tiempos complicados. Procura atenderlas, manténlas informadas, planifica tutorías o reuniones online. La organización de breves sesiones de formación online puede ayudar a algunos docentes a superar sus dificultades con las TIC. Es una oportunidad para aprender a desenvolvernos en un entorno digital. La utilización de una gran cantidad de aplicaciones y plataformas puede abrumar a los estudiantes. Lo más sencillo es usar las que ya conocemos. Participa y fomenta la participación del claustro en comunidades virtuales de docentes que permitan el intercambio de experiencias, así como el debate sobre las estrategias y el camino a seguir. Es necesario aplicar medidas que garanticen el acceso a la educación a distancia del alumnado que no dispone de dispositivos digitales o conectividad. Busca con tu administración educativa, con el AMPA o con los servicios sociales del Ayuntamiento formas de atenderlos. La calma de los docentes lleva calma a las familias y a los estudiantes.